Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y la verdad que era imprescindible, en este caso, dadas las características de este programa, además, hablar con un dirigente sindical y sobre todo con un dirigente sindical de la experiencia de Domingo Moreira, Secretario General de la Federación de Ceramistas y hombre de la CGT, sobre este triunfo del presidente Milley. ¿Cómo te suena la palabra? ¿Qué haces, Domingo? Luis Laujet, te habla. ¿Cómo te va? Ah, bien, bien. ¿Cómo está Laujet? ¿Bien? Bien, ¿cómo te suena el presidente Milley? ¿Cómo te suena? Bueno, como él lo dijo, él fue claro en sus cosas que va a hacer como presidente. Ahora hay que ver si las puede concretar o no. Lo que no se puede decir es que el tipo no sea honesto por lo que dijo. Claro, claro. Eso, indudablemente, quedó claro para todo el pueblo argentino, ¿no? Lo dijo en su campaña. Decime una cosa, domingo mañana hay una reunión de la CGT. La CGT fijará qué expectativa tenés respecto de lo que fije o diga la Confederación General de Trabajo. Y bueno, precisamente el sincericidio de Milley, ¿cómo puede afectar y qué rol va a tener que ocupar el sindicalismo en esta instancia, no? Claro, correcto. Eso se va a hacer una evaluación seguramente de lo que el movimiento obrero va a responder a todo eso, ¿no? Sí. Seguramente, algunos se van a cruzar el camino y van a ir a trabajar con el nuevo presidente. Ah, bueno. Es decir, yo creo que es prematuro aventurarse a decir qué es lo que puede suceder en todo esto. Es decir, la mayoría de las organizaciones generales están convocando su cuerpo orgánico para tomar una posición. Claro. Nosotros, nosotros convocamos nuestro cuerpo orgánico para decir cuál va a ser nuestra posición ante las posibles situaciones que se van a originar de las medidas que va a tomar el nuevo presidente. Decime una cosa, ya con el tema de planes sociales ya, por supuesto, va a haber organizaciones que van a salir y bueno, habrá que ver qué ocurre. Por el lado, bueno, si Belli Boni salió con el peronismo, Belli Boni va a salir a que también, estoy hablando del dirigente del Partido Obrero, del movimiento de dueños de planes, digamos, de quienes resuelvan, tienen planes sociales. Pero aparte, en el caso del sindicalismo, claro, se esperan que haya como una cosa, que el sindicalismo no se pronuncie, no diga nada, digamos, va a tener que haber. Por ejemplo, hay cosas que, habla de ajustes, pero hay cosas que no aclaró todavía mi ley, que es el tema de qué va a pasar con las paritarias, ¿no? Por ejemplo, no se puede esperar que no haya una negociación paritaria. Bueno, pero ahí, las versiones que ha dado, que ha dado conocer públicamente, cuando era candidato a presidente y ahora es presidente, fue muy claro. Es decir, viene por las organizaciones sindicales. Una cosa, el dicho del hecho hay muchos techos. Hay que ver si realmente las hace, porque por ahí para la campaña se dicen cosas para poder llegar. Ahora no se llega, es decir, estarán las condiciones para poderlo hacer, no estarán. Bueno, todo eso, es decir, va a haber que esperar a ver qué sucede, pero por el momento que estamos nosotros, es decir, organizándonos en cuanto a criterios y formas que vamos a tener, depende de lo que haga. Eso, es decir, no lo sabemos bien concretamente. Bueno, hay rumores de que los salarios van a discutir los obreros directamente con el patrón. Obrero, obrero, siempre es así, ¿no? Bueno, por supuesto que va a levantar, él levanta una bandera desde hace un tiempo que es el tema del acuerdo salarial y también la indemnización en el sentido de los bolsones de cómo se cobra con la UOCRA, de lo que significan las leyes laborales, siguiendo las leyes y los acuerdos laborales con la UOCRA, que es distinto al resto de los sindicatos, porque son trabajadores informales y provisorios y demás, y lo quiere llevar a toda una lectura común para todos, cosa que es medio complicada. Claro, es decir, si uno observa lo de la UOCRA, a lo mejor está bien el fondo de desempleo, cuando se termina una obra y después cuando se empiece otra, y empieza que a lo mejor tiene un continuado de obra, no es necesario que el obrero tenga el fondo de desempleo, es decir, en el aspecto de las cosas transitorias, sí, totalmente es así. Ahora los que trabajan y trabajan, bueno, si hay una indemnización como la que tenemos nosotros, como el que tiene dinero, por ahí va bien para ellos. Pero la industria trabaja todo el año y todos los años, trabaja siempre. Entonces esas cosas habrá que observarlas, ver qué es lo que aplica. Ahora sí es un palo y a la bolsa, indudablemente, yo no sé los trabajadores cómo van a reaccionar, en una situación como esta, es un dirigente de Miale. Es decir, sí. Vos fuiste muy claro al principio, porque tenés una gran experiencia, porque viviste muchas reuniones de CGT y representás a tu gremio hace muchos años, en el sentido de que va a haber gremios en las reuniones de CGT, y va a haber gremios que se van a pasar o que van a estar de acuerdo con mi ley. Sí, esto también es una realidad, ¿no? Sí, van a ser los menos. Van a ser los menos. Sí, yo pienso que van a ser los menos. Lo que pasa es que, bueno, por ahí se largan noticias que no alborean, que no son como las manifiestan, como las van a conocer públicamente. Una última cosa, cuando hablaste de, bueno, porque hoy en el programa de Fantino, él se maneja todo con entrevistas, el presidente Milley dijo que va a haber un ajuste, pero que el ajuste lo van a pagar la casta política, PP, PP, y los sindicatos, y que ese ajuste no le va a llegar a la gente. ¿Esto cómo puede ser? En todo caso, ¿qué ajuste tienen que hacer los sindicatos? Entonces, vamos al caso. Sí. Nosotros lo que necesitamos es que los obreros tengan un buen salario para que puedan vivir continuidad, porque eso lo crees, eso lo que hacen todos. Entonces, otros pueden tener una mirada distinta. Lo que pasa es que nunca han sido obreros. Entonces, bueno, cuando uno no ha sido nunca obrero, por ahí se cree que es el dueño de la verdad, que la realidad es que pasa por otro lado que está en un estado distante. Está bien. Es decir, por eso, nosotros lo que vamos a estar es preparado para lo que se venga. Es decir, no podemos aventurarnos a decir nada hasta cuando nos conozcamos de qué se trata la situación. Bueno, estás muy cauto, Domingo. Dentro de dos meses te voy a llamar o vas a ver como... Dentro de dos meses lo que me decís. Está todo muy bien. Claro, lo que sucede es... Yo soy muy respetuoso de los cuerpos orgánicos de mi institución. Por supuesto, por supuesto. Puedo pensar una cosa, pero no puedo tomar esa cuestión como una cosa personal. No, yo represento la institución y tengo que tener una mirada de todo lo que significa el Consejo Electivo Nacional. No, lógico, lógico. El Consejo Nacional, que es la máxima autoridad. Domingo, ya nos vamos a estar viendo en estos días. Te agradezco mucho la participación en el programa. No, no, y que no te quede para menor duda que si la situación es enfrentarla, vamos a enfrentar como lo hemos hecho siempre. Bueno, nos vemos. Gracias. Domingo Moreira, Secretario General de la Federación de Ceramistas y miembro de la CGT. Ya volvemos.